Y antes de culminarles, comentamos que en África Safari, el parque de la reserva natural más grande de México y América Latina, tiene ahora un nuevo integrante. Se trata de un elefante cuyos padres fueron traídos de Namibia, en África. Nació hace apenas dos meses y es que es un tema al que le prestamos mucha atención. ¿Por qué? Bueno, porque actualmente solo sobreviven menos del 8% de los elefantes africanos que existían al principio del siglo pasado, es decir, hace poco. Pero veamos cómo fue el rescate de la manada a la que pertenece el más pequeño de la reserva, gracias al reporte que nos ofrece nuestra compañera de labores, Aiza García. Es el más joven de la manada de elefantes africanos que habitan en la reserva del África Safari, ubicada en Puebla, a 150 kilómetros de la capital mexicana. Empieza a ser más hábil, empieza a mover la cola, las orejas, ahorita tiene un poco de movilidad en la trompa, pero todavía no la controla. A veces puede agarrar ciertas cosas muy livianas, pero cosas muy pesadas se le complica, porque ahorita la trompa realmente no la utiliza mucho, porque va a tomar leche de la madre hasta los seis meses de edad, va a empezar a consumir un poco de sólido. Nació el 16 de mayo con un peso de 70 kilos y por día gana un kilogramo. Ya anda por los 110. Hay que ver cómo los otros integrantes de la manada se ocupan de él. Recibe unas atenciones de la madre y del resto del rebaño como pocas veces he visto. Lo adoran, lo cuidan, lo miman, le enseñan a nadar. Es el primer elefante africano nacido en cautiverio en la última década en América Latina. El proceso de casi dos años de gestación fue muy vigilado. Después del conocimiento de que la hembra estaba gestante, pues es obviamente administrarle una mucho mejor dieta, estarla vigilando todo el tiempo para que esté en buenas condiciones y también vigilar que la estructura social se siga manteniendo. Calculando más o menos, porque la gestación es casi dos años, imagínate, son 22 meses. Ahora ya es parte de la manada de nueve elefantes que fueron rescatados hace cinco años en Namibia, África. Un hecho que les salvó de ser sacrificados. Hemos visto el comportamiento reproductivo y sabemos que existe la posibilidad de que pronto tengamos otros bebitos de elefante. Aún no tiene nombre, pero desde que nació es considerado un descendiente africano muy especial y recibe todos los cuidados de la fauna que ha ido creciendo en el African Safari del estado de Puebla. Todos estos animales conviven con el público en la reserva y su nuevo integrante también lo hará. Hoy por hoy representa un baluarte ante la extinción de los elefantes y el peligro que enfrentan por el creciente tráfico de marfil que existe en el mundo. Aiza García, Telesur, Puebla, México.